Dos y yo, tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro en una dirección Donde llevamos los cuerpos y no el corazón Donde si te acércate, déjame entender el por qué, cada vez lo menos siento Que se para el tiempo, aunque nos comamos rápido y lento Donde si te acércate, déjame entender el por qué, cada vez lo menos siento Que se para el tiempo, aunque nos comamos rápido y lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión, mi amor bendita siempre es tu transpiración De todos juntos me estudian la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la detracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón ya no El sentimiento y el deseo en distinta dirección Afuera hay uno, pero adentro hay calor Fue un tema mío y me dijo, no me lo juro Traté a mi pieza, nena, quiero de tu piel morena Quisiera morirme ahora, porque siempre me envenena No quiero que hagas morrido cuando quiero verme Manténlo callado, que mi corazón se duerme Dime, diga, no hace falta que me diga que la pasamos bien Quiero que me des la espalda, quiero guardarte la espalda Tenemos la espejo pa' cruzar la mirada Solo acércate déjame entender el por qué, cada vez lo menos lo siento Que separe el tiempo, aunque no comamos rápido y lento Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez, perdón, como tanto Que separe el tiempo, aunque no comamos rápido y lento Si la mozada Mi cuarto está doyendo, pero ni mi pelo sabe Trajo paraguas, ya A esta altura, si es que me falta el aire como en la concagua En la concagua Yo no sé respetar, se respeto, pero voy a partir la espalda Papi, tienes el espejo pa' que cruzamos mi tata Todas por su lado, seamos a mi manera Mi cuerpo no me pasó a la frontera Pero es el primero en mi lista de espera Yo te gusto y nadie se entera Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez, perdón, como tanto Que separe el tiempo, aunque no comamos rápido y lento Así que acércate, déjame entender el porqué Cada vez, perdón, como tanto Que separe el tiempo Pepe Fernández Robi Gracias por ver el video